Hola chicas, hoy va a venir a un especialista en un momento. Hola chicas, yo soy una especialista que no se me hace una cosa sobre la contaminación. Para empezar, ¿quién no gusta su servicio durante el spray? Yo. Pues que sepáis que es malo para medir al médico, no se va a sus efectivos madero. Yo lo uso, pero ahora que no os he informado, usaré el debate. Muy bien. ¿Y qué tal es porque lo usáis para venir a la colegio? Yo estoy a venir a mano de bicicleta para no contaminar. Yo vengo en el coche, pero no es eléctrico. Y para terminar, ¿deja ese agua por ahí en mucho tiempo, por ejemplo, para cuando os véis a iniciar la lucha? Sí. Pues que sepáis que en ese tiempo se queda mucha agua que es innecesaria de tirar. Que sepáis que por cada minuto que pasa con el clima abierto, se consumen ocho litros de agua. ¡Guau, es un montón! Y ahora que es más fácil, tal de la daña que haremos al mundo, lo que haré, acepta lo que sí le haré no contaminar. Eso es, cada uno podemos aportar nuestro granito de arena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!